Es nuestra foto, esa foto es un regalo de bodas que nos dieron. Era una foto que me quedaba al subir las gradas de mi casa al segundo nivel. Quiere decir que esa foto voló 30 metros de la distancia donde estaba colgada. Mi casa estaba ubicada casi a mitad del bloque principal de vivienda. Yo estaba inmovilizado de pieza a cabeza. Son 25 años de lucha, 25 años de convivencia, 25 años de bendiciones. Y qué maravilloso poder entender que Dios aún así nos conservó. Juntos. Y me di cuenta que esa foto fue como ayer para mí. Habíamos pensado en tomarnos una para foto de recuerdo, pero no pensamos en qué íbamos a recuperar nuestra foto. Yo creo que lo material es una cosa secundaria que puede uno aprender a vivir con o sin las cosas. Pero realmente mantener uno la vista hacia adelante creo que es importante porque si uno se detiene en el pasado nunca crece. Y creo que las cosas todas sirven para bien, para mejorar y ser una calidad de gente. Y me di cuenta que con o sin las cosas uno sigue siendo la misma persona. Y creo que la forma que he crecido es que no me he dado por vencido ante la adversidad que todos podemos pasar en un momento dado en una situación difícil, pero el tiempo se encarga de recuperar. Bueno, mi pilar principal ha sido Dios primeramente. Y mi familia ha sido un pilar principal para poderme superar y dar un ejemplo de tenacidad y perseverancia. Y seguir luchando hasta donde se pueda, hasta donde se pueda. Mis hijos están impresionados de ver la forma en la cual me he desenvuelto moralmente. Y creo que ese es un ejemplo que yo les puedo dejar como herencia de no darse por vencidos ante nada. Gracias por ver el video.